¿Qué pasa, cubadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y, como veis, hoy es un vídeo un poco extraño porque hace tiempo que no traían preguntas y respuestas de esta manera. Los más veteranos del canal se acordarán de que antes hacía las preguntas y respuestas de esta manera y no en la mesa resolviendo cubos. Así que me ha apetecido volver un poco a como lo hacía antes. Tranquilos porque también sé que os gusta mucho cuando lo resuelvo en la mesa, o sea, un resolviendo y respondiendo básicamente, pero no os preocupéis porque hay más de 1.500 preguntas y he pensado que dentro de poco haré otro, pero pero resolviendo cubos. Hoy me ha apetecido hacerlo de esta manera, así que vamos a empezar. Por cierto, estamos estrenando también habitación, o sea, esta imagen nunca se había visto, tengo la ventana aquí detrás, pero tengo que decir que está nublado, o sea, yo y las nubes tenemos un problema bastante grave y a pesar de que tengo aquí una ventana enorme con un estor blanco, se nota que falta luz, ¿vale? Entonces tengo más luces encendidas, en fin, que igual se ve un poco oscuro. También es posible que se escuche eco porque desde aquí nunca he grabado, así que yo no sé cómo está el eco, no sé, todo es un poco en plan de prueba porque estamos empezando en esta habitación. Voy a hacer una cosa, como las preguntas aparecen aquí abajo, no voy a decir quién hace la pregunta, sino que voy a leer directamente la pregunta, para no tardar tanto diciendo Pepito me pregunta tal, sino que simplemente leeré la pregunta y la responderé, ¿vale? ¿Cuál es el cubo más caro que has comprado y cuál es el más barato? El más caro diría yo que es el 13x13, porque el Petaminx era un poquito más barato, así que el 13x13. Aquí lo tenéis, por si alguien a estas alturas todavía no lo conoce, pues aquí está el 13x13. Y el más barato, yo diría que es simplemente un One Long, que es el 3x3 más barato que tengo, que vale 1,75€, me parece, que está en Light Take, creo que era algo así. Así que yo diría que ese es el más barato. ¿Has roto un puzzle o un cubo porque tenía rabia por no poder armarlo? Y si es así, ¿qué puzzle o qué cubo? Pues sí, yo creo que debo llevar unos 20 ya rotos de no poder resolverlos, porque tengo aquí una pared a propósito que cuando no puedo resolverlo, lo reviento contra la pared. No, en serio, a ver, si rompéis los cubos por rabia de no poder resolverlo, tenéis un problema que tenéis que controlar, ¿no? Porque, a ver, tampoco te lleva a ninguna parte, de hecho os vais a quedar sin un cubo que habréis pagado. Cuando no consigo resolverlo, simplemente lo dejo en la estantería, dejo que pase unos días y luego vuelvo a intentarlo y seguramente como te has despejado, pues es que ya se consigue. Antes de que agarraras el primer cubo, ¿cuál era tu hobby? Bueno, esto es complicado, porque no sé si fue en el punto exacto en el que agarré el primer cubo, no sé si se refiere a eso, pero yo durante mi vida he tenido muchos hobbies, o sea, yo qué sé. El que ha durado toda la vida y hasta el día de hoy son los videojuegos, podríamos decir, pero un hobby que me pegó muy fuerte durante varios años fueron las BMX y la verdad es que a día de hoy me gustaría seguir haciéndolo, pero yo ya no estoy en forma, estoy mayor, ya no puedo. Tengo la BMX todavía en casa de mis padres, que me gasté mucho dinero en ella, así que yo creo que como hobby así a lo grande fue la BMX, o sea, me dedicaba de lleno a ella. Y antes de la BMX, todo el mundo del skate también, estuve varios años. ¿Serías capaz de dejar los cubos por los puzles? Me gustan mucho tus vídeos, muchas gracias. Eh, no, o sea, directamente no, ya lo he dicho siempre que para mí el motivo principal además de este canal son los cubos. Pero también es verdad que después de tres años me ha gustado mucho el tema de introducir puzles y cosas nuevas. Al fin y al cabo un cubo es un puzzle, ¿vale? Pero ya se les separa a cubos porque hay una variedad enorme. Entonces el haber descubierto nuevas partes de los puzles y traer las cajas, ques y candados, hanyamas, cualquier cosa de esta, a mí me parece que le ha dado mucha frescura al canal, o sea, estoy muy contento. Pero para mí lo principal, y por lo que estoy aquí a día de hoy y en YouTube, o sea, este canal existe gracias a lo que hay aquí detrás, o sea, cubos. ¿Cuál es el cubo preferido de tu colección? O sea, en todos los sentidos, movimiento, en estilo, complejidad, omitiendo los típicos nxn sanudos desde Colombia. Pues esta pregunta también la escogí porque es muy gracioso. Cuando la gente viene a ver mi colección y me pregunta, ¿cuál es tu cubo favorito? Elige uno entre todos, porque ahora mismo hay más de 500. Pues directamente no les puedo responder, es que no se puede. Hay mucha variedad, todos son distintos, todos tienen sus cosas, algunos te van a gustar más que otros. Entonces, si tuviera que elegir uno, por lo menos me quedaría con la Time Machine, que no es la original. Si tuviera la original me quedaría con ella, obviamente, pero de momento, hasta que la consiga, seguiremos con esta. Yo me quedaría con este por su diseño, también por el significado que tiene el canal, que ya sabéis que en los especiales ha tenido mucho protagonismo. Yo creo que mi canal es un cubo muy emblemático, y por eso estoy buscando como un loco la original, la de Smad. ¿Qué sois tú y la becaria? Un saludo desde un pueblo de Zaragoza. Pues la becaria y yo somos personas. En algún momento robarás bancos abriendo las cajas fuertes. No sé si es una pregunta, o directamente es una afirmación. Pues sí, todo esto es un entrenamiento, o sea, todos los Hanayamas, todos los candados, puzzles, las cajas secretas, al fin y al cabo es un entrenamiento para agudizar ahí el sentido. De hecho, una vez que consigues resolver toda la colección de los Hanayamas, puedes abrir cualquier caja fuerte, eso es así. ¿Tienes pensado comprarte el 17x17? La verdad es que sí, o sea, lo tengo pensado. Es caro, obviamente es caro, entonces no es un cubo que digas, venga, me meto en internet, lo compro y demás. Yo por lo menos no, o sea, yo necesito ahí pensármelo y... Tampoco me corre prisa porque no me va a aportar nada nuevo, simplemente va a ser para la colección. O sea que, no lo sé, ya veré, pero seguro que en algún momento cae. Yo que no tengo un cubo, no puedo ver tus vídeos. En algún vídeo dices que los que ven tus vídeos ya saben resolver algún cubo. Para nada, de hecho, hay un montonazo de gente que ve mis vídeos, por lo que veo en los comentarios, que no tiene ni un cubo, ni sabe resolver un cubo, ni el 3x3, nada. Y además ya te digo yo que si sigues viéndolo vas a acabar cayendo por lo menos en un 3x3, porque esto al final engancha, es así. ¿Qué teléfono usas? Pues justamente con el que estoy leyendo las preguntas, ya veis, es el teléfono que creo que más me ha durado, o sea, con el que más años he estado en toda mi vida. Estamos hablando de que va a cumplir 4 años este mismo año. Me atrevería a decir que este ya va a ser su último año, o sea, o durante este año o el siguiente, es que un año más no sé si aguantaría, ¿eh? Pero durante este año seguramente ya actualice el teléfono, porque se está quedando un poquito atrás ya en temas de cámara, incluso rendimiento. ¿Cuál es el cubo que te gustaría tener? Saludos de Guatemala. Bueno, voy a responder rápido porque ya lo he dicho mil veces, me gustaría tener la Time Machine de SMAZ, la original. Ahora mismo es el cubo que más quiero de todos los que hay. Mirad que hay cubos, ¿eh? Pues estoy obsesionado con ese cubo y no hay manera de encontrarlo en ninguna parte. ¿Por qué ya no subes vídeos en Cubilife? ¿Te quieres enfocar al 100% en este canal? Para quien no lo sepa, Cubilife es mi otro canal en el que subía videojuegos o reviews de productos de tecnología, o yo qué sé, incluso blogs. O sea, básicamente lo que no tiene que ver con cubos. Pero tengo noticias, o sea, algo va a cambiar, se está cociendo algo por aquí detrás y ya os iré informando. Tiene que ver con ese canal y con algo más. Pero es verdad que hace como dos meses que no subo vídeo a ese canal y encima está a punto de llegar a los 50.000 suscriptores sin usarlos. O sea, que pronto sabréis cosas de ese canal y de nuevas cosillas que voy a hacer. ¿Es posible que empiece a tocar el terreno de los directos? No digo mal, ¿vale? ¿Cuándo harás otro vídeo mostrando tu colección? Pues data más o menos cuántos cubos tienes. Tengo alrededor de unos, yo qué sé, 550. Sé que voy de camino a los 600, no debe faltar mucho, pero bueno, 500 y pico. Y el vídeo mostrando la colección, la verdad es que he cogido la costumbre de hacerlo en Navidad. O sea, a finales de año o a principios, más o menos, en la época de Navidad. Así que bueno, más o menos por Navidad yo creo que voy actualizando el vídeo de la colección. Así no lo hago tan a menudo y se ve una gran actualización de la colección. Yo creo que está bien. ¿Qué cubo es el más satisfactorio que has resuelto? Cuando leía esta pregunta, claro, yo cuando leo las preguntas me quedo así pensando. Y cuanto más me cuesta responderlo es cuando la elijo porque digo, mira que es interesante la pregunta. Entonces efectivamente como satisfactorio no he encontrado ninguno porque realmente hay muchos que giran bien y demás y son satisfactorios. Pero para mí la mayor satisfacción es conseguir resolver un cubo que lleva mucho trabajo. Y en este caso para mí fue el Petamine, que creo que es el cubo que más trabajo me ha llevado. Entonces el proceso de resolución no es satisfactorio. Pero esa última esquina que hay que orientar ya, o sea, cuando ya estás poniendo la última pieza y haciendo el último giro, un momento más satisfactorio que eso, yo creo que es difícil que haya. ¿Qué vas a hacer para el especial? Un millón de suscriptores. Saludos desde Chile. Bueno, esto ya es complicado, de verdad. O sea, ya me da vergüenza esto porque me acuerdo que en los 500.000 dije que había especial sí o sí. Llegamos a los 600.000. Estamos de camino a los 700.000, que falta nada. Yo lo siento pero se me ha ido de las manos. Antes sí que me gustaba hacerlo creo que cada 200.000. Pero es que ahora va demasiado rápido y no me da tiempo ni a crear un vídeo que quede bien como especial, que ya sabéis que me gusta crear una historieta al principio y todo eso. Entonces de aquí al millón, si es que llego, que yo espero que sí, no creo que haya ningún especial porque entonces dejaría de ser especial ya que ocurre con demasiada frecuencia. Entonces, el especial de verdad sería en el millón. Este sí que sí, lo prometo a día de hoy en este vídeo. Y obviamente tendría que ver con lo que he estado haciendo en los anteriores especiales pero mucho más a lo bestia porque estamos hablando de un millón. Hola Cubi, para conocerte algo más personalmente me gustaría que me respondieras qué opinas sobre el estado actual de YouTube, España, de YouTube España. YouTubers, contenido, funcionamiento de la plataforma, etc. Bueno, con esto ya nos metemos en terrenos peligrosos porque el tema de YouTube todos sabemos que está fatal. O sea, la plataforma como tal funciona muy mal. Tampoco me quiero extender mucho, ¿eh? Simplemente creo que como plataforma ha crecido más de lo que se esperaba nadie. Entonces hay unos números desorbitados y no lo pueden gestionar. Se les ha ido de las manos y ya está. Entonces hay problemas por todas partes cuando se solucionan uno o se cargan otro y es todo un conjunto. Entonces todo el mundo está esperando que se arregle pero bueno, yo creo que sinceramente va a seguir pasando esto. Arreglarán algunas cosas, se cargarán otras y así infinitamente porque esto va más grande a más grande y es incontrolable. Y en cuanto a YouTubers y contenido y todo eso pues nada, simplemente se ha modernizado un poco el tema de contenido en YouTube, ¿vale? Pero tampoco voy a criticar lo que sea tendencia ahora mismo porque que sea tendencia significa que la gente lo ve. Entonces tampoco lo veo mal porque simplemente es entretenimiento. O sea, YouTube es una plataforma de entretenimiento, de aprender o lo que queráis. Sobre todo entretenimiento que es lo que más mueve a gente. Se critica mucho las tendencias que hay ahora pero si es lo que más se ve es por algo. Y si a alguien no le gusta simplemente no tiene que meterse en ese vídeo y está, es así de sencillo. Eso parece que en YouTube no llega a entenderlo la gente. Yo últimamente me estoy dando cuenta, bueno, últimamente ya estoy hablando de hace años, me gusta mucho investigar por las profundidades de YouTube donde hay canales pequeños y me suscribo a un montonazo de canales pequeños que me entretienen mucho. Por eso digo que si simplemente a alguien no le gusta lo que más se ve, lo que YouTube le da visibilidad porque está en tendencias y demás, simplemente busca, investiga en YouTube y encontrarás lo que a ti te gusta, tu temática y todo eso. Por ejemplo, mi canal, en comparación con lo que hay hoy en día en YouTube y ya en los años que lleva, se puede decir que es un canal pequeño y ni mucho menos aparezco en tendencias ni nada por el estilo. O sea, es como que estoy ahí escondido y simplemente llegan las personas a las que les gusta toda esta temática. Así que bueno, me estoy enrollando demasiado, yo creo que ya ha quedado claro más o menos lo que pienso de YouTube a día de hoy. En todo el tiempo que llevas con los cubos, no has pensado en ser más rápido, me refiero a introducirte un poco al menos en el speedcubing. Por pensarlo sí que lo he pensado, o sea, por una parte sí que me gustaría, porque a la hora de enseñar los cubos que me llegan, que están dedicados al speedcubing, me gustaría enseñar su rendimiento al máximo y hacer una review en condiciones. Pero realmente después me acuerdo que no es lo que a mí me gusta, entonces yo quiero hacer lo que a mí me gusta en el canal, por lo tanto ya me olvido y digo, ¿para qué voy a dedicarle tanto tiempo a algo que no me gusta? Así que la respuesta es sí, pero no. ¿Cuándo habrá un cubo y se va de compras por Mallorca? Te tengo que decir que ya lo ha habido, o sea, no me acuerdo si fue el segundo, el tercer cubo y se va de compras, pero fue aquí en Mallorca, te recomiendo que lo veas. ¿Por qué crees que los cubos de Rubik son tan adictivos y atractivos? Pues no lo sé, la verdad, esta pregunta simplemente la he puesto para confirmarte que a mí me pasa lo mismo, me parecen muy adictivos. Bueno, de ahí viene lo de cuboadictos, ¿no? Son piezas que, no sé, sí que son atractivos, adictivos, no sé, llámalo como quieras, simplemente era para confirmártelo. ¿Diseñarás una caja puzzle en un futuro? O sea, una caja de esas secretas. Pues la verdad es que me gustaría, porque también me preguntáis mucho si diseñaría un cubo, cómo lo diseñaría y demás. No tengo ni idea, o sea, eso sí que me parece muy complicado. Pero una caja secreta, al fin y al cabo, con un mecanismo muy sencillito, ya puede ser una caja difícil de abrir. Así que no descarto yo que algún día haga algún proyecto, incluso lo grabe como vídeo. Yo creo que podría estar interesante y todo. ¿Habrá algún día el room tour? Bueno, más o menos estáis viendo así por encima la habitación, pero en el caso de que haga un room tour de estos, o como se diga, pues sería en el otro canal, en Cubilife, porque creo que pega más en aquel canal y ya os enseñaría todo y demás. De verdad os recomiendo que os suscribáis al canal, ¿eh? Tenéis el enlace aquí abajo. ¿Crees que tanto practicar con las cajitas y cubos y acertijos te dio una relativa facilidad para desenvolverte en otras áreas de la vida? Algo así como que todo esto que haces despertó o mejoró cierta parte de tu cerebro. Pues te vas a reír, pero alguna vez sí que lo he notado. O sea, no sabía explicártelo exactamente, pero sí como que a veces noto alguna relación como si ya tuviera una habilidad un poco más desarrollada para hacer algunas cosas. No es algo exagerado que digas, bueno, como sé hacer esto, mira, te hago cualquier problema matemático aquí en un momento, no tiene nada que ver con eso, ¿vale? Pero sí que el hecho de tratar con mecanismos de puzles, cubos y todo esto, creo que ayuda mucho en el día a día. Pues nada más, hasta aquí el Cubi responde. Se ha ido yendo cada vez más la luz porque encima ya está anocheciendo. Yo creo que se me debe ver ya súper oscuro, así que lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado, si es así le podéis dar un buen like. Déjame en los comentarios cualquier opinión que me queráis decir acerca de alguna respuesta que haya dado, lo que queráis. Y os aviso de que el viernes hay un vídeo muy especial que ya he grabado y que creo que os va a gustar mucho. Así que nada, me despido, acordaos de like si os ha gustado y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.